En las tardes veraniegas en las que el sol abrasa a buena parte de España, el gazpacho es esa higuera que da fresco y alimento a quienes no tenemos tierras. Tomates, pimiento, pepino, cebolla, ajo, vinagre y, quien quiera, agua y pan. Todos ingredientes baratos y fáciles de encontrar para una receta más demócrata que algunos partidos que acuden al Congreso. Porque el gazpacho refresca y netre a quien colecciona Ferraris como cromos de panini y a la familia que llega justa a final de mes. Lo beben los que están de vacaciones y, gracias a su sencilla y rápida elaboración, esos que llegan tarde al curro. Un jornalero en el campo andaluz y un ejecutivo del IBEX en su despacho, lo aman los veganos y los que desayunan hamburguesas a diario, los que están a dieta y los que ni se lo plantean. El gazpacho, en su sabrosa y sana humildad, une. Para todos esos flojetes y flojetas que preferís beber gazpacho de bote hemos elaborado una lista con 21 diferentes ordenada de peor a mejor. La cata, realizada por el núcleo duro, la sensación de pasteurizado destaja por encima del sabor predominante del pimiento y el pepino, comienza a describir Mónica Escudero. Para la editora comidista, el gazpacho que hacen en Bonárea, deja el mismo regusto molesto que los demás pasteurizados, y repite muchísimo. Mi hijo mayor lo bautizó como gazpacho universitario, pero no porque parezca que tiene una carrera, sino porque parece algo barato para cuando no quieres cocinar pero tampoco le pides nada a la vida, comenta Mónica. Tanto ella como su hijo tienen claro que no repetirían jamás y que en pocos días presentarán una denuncia contra mí por animarles a participar en esta cata. Fantástico, lo primero que cabe destacar es que este gazpacho lleva tomate, agua y sandía. Os podéis imaginar, está acuoso como la piscina de olas de la Cualand Bahía de Cádiz. Al abrirlo llegan aromas a cartón mojado y a sandía olvidada en la nevera, algo que se confirma en el primer trago. Puede que esté equivocado y que mañana le den la medalla de oro en los World Gazpachos Awards en la categoría El etiquetado nos informa de que este gazpacho lleva un 75% de hortalizas frescas, sin especificar la cantidad de cada una de ellas, pero según Mónica Escudero, por el sabor podría estar hecho de tristeza y el corazón de tu ex. Para esta experta gazpachera predominan el pimiento y el pepino, si no fuera porque el regustillo apasteurizado se lo come todo. Además, el segundo ingrediente es agua, y el tercero, solo un 2% de aceite de oliva. Resultado, un Patricia Tablado también se dejó engatusar por los coloridos encantos del gazpacho de cerezas que produce collados. Y como con el de mango, la cosa no salió muy bien, es el horror dulce. A ver, ya sé que las cerezas son dulces, pero al ver la lista de ingredientes el primero es cerezas, el segundo es tomate y el tercero es azúcar de fruta, dice la encargada de las redes las malas noticias gazpacheras no terminan para Mónica. En este caso es el gazpacho al punto de los supermercados día por ciento, que, sabe apasteurizado, y en el que, todos los sabores están aplanados. El porcentaje de cada hortaliza es de un misterio tal, que Dan Brown podría sacar una saga entera con él, y además solo lleva un 2,2% de aceite de oliva. En resumen, tal y como apunta Escudero, tiene un punto de acidez raruno, deja un regusto desagradable y se repite mucho, seguimos con gazpachos con frutas que suspenden en esta convocatoria, porque Mónica le ha plantado un este gazpacho es tan espeso que me ha dejado una tortículis severa esperando a que se deslizara por el vaso. Vale que haya a quienes les guste una textura más densa, pero es que este del corte inglés parece un salmorejo. Y como es obvio, se nota que es industrial. El sabor es más plano que una carretera recién asfaltada, nada destaja demasiado por encima de otro ingrediente, y no se aprecian esos toques de vinagre, ajo, pepino o pimiento que uno espera encontrar cuando toma gazpacho. Nada. Lo anodino. Una tortuga como mascota. La homogeneidad hecha sopa o crema, en este caso fría. Lo primero que llama la atención es el color rojo intenso y que no está del todo bien emulsionado. La textura, algo líquida, aunque es bastante aceptable en ese aspecto. Ahora, de sabor me podrías dar un cambiazo con el del corte inglés y no lo notaría, se nota a millas náuticas que es industrial. Por decir algo, se aprecia un poquitín más el vinagre y el pimiento, pero tampoco es un despiporre de matices ortofrutícolas este gazpacho, la verdad. Destaja lo mismo que yo si jugara en Los Ángeles Lakers, solo con abrir el tapón de este bote de plástico ya huele mucho a tomate y a pimiento. Buena señal. La textura es bastante densa, te dan ganas de comerlo con cuchara, y tiene ese punto grumoso que imagino que dejan para que parezca más artesano. Tras el primer sorbo o la primera cucharada se nota que sabe mucho a tomate, algo a pimiento y un poco a ajo, así que bien. Es cierto que yo tengo una concepción más líquida del gazpacho, pero para un momento de vagancia extrema y sofá no está malote. La editora Comidister Monica Scudero asegura que se nota mucho la diferencia con la versión pasteurizada del supermercado día por ciento, hasta el color que tiene, de un rojo rosado, es mucho más agradable que el otro. Está bastante bueno, y más teniendo en cuenta que solo cuesta 50 céntimos más, 2,25 razonabilísimos euros. Tiene casi un 5% de aceite de oliva virgen extra, y se nota un poco el ajo, está sabroso. Describe Monica. El segundo ingrediente es agua, por eso la textura que presenta es muy ligera, y, aunque, tomatea un poco, según Scudero, la relación calidad-precio es buenísima, este correctísimo gazpacho se beneficia, sobre todo, de no haber pasado por el proceso de pasteurizado, y sabe a lo que tiene que saber, tomate crudo, aceite y vinagre con leves toquecillos de pimiento, pepino, cebolla y ajo, elogia Mikel López y Turriaga. Otros puntos a favor que remarca son que, no está rebajado con agua, y que, si su aliño no es tu preferido acepta tuneos caseros sin mayores problemas. El aove que lleva puede que no sea el mejor del universo, pero como dice López y Turriaga, a un gazpacho que cuesta 2 euros con 50 céntimos el litro tampoco le puedes pedir aceite de primera extracción en frío de aceitunas tempranas de olivos milenarios. Buenísima relación calidad-precio, sabemos que un gazpacho de bote por muy rico que esté nunca va a ser tan natural como uno casero, pero es de justicia decir que los ingredientes son exclusivamente hortalizas frescas, aove, vinagre de vino, sal y ajo, es decir, no hay añadidos cuyo nombre desconocemos, destaja Josep Navarro. Y según comenta, esto se refleja en el sabor de esta sopa fría, mucho más conseguido que otros, con, un gusto fuerte a tomate, y un color, rojizo intenso. Aunque te topas con ningún tropezón, si notas una textura espesita y muy agradable que te hace disfrutar del trago, termina Josep. ¿Lo estabais esperando, eh? Sí. Mikel ha catado el gazpacho de Belén Esteban y, para sorpresa de todos, estaba bueno. Aún es pronto para conocer qué futuro comercial le espera al gazpacho de él a Esteban, pero por ahora se puede decir que es un producto más que digno, adelanta el gerifalte comidista. Para Mikel, es de agradecer que aparezcan los porcentajes de todos los ingredientes, y encontrarte separadas en la botella la pulpa y el agua de las verduras es un signo de naturalidad, basta con agitar para que emulsione. Por lo demás, encaja muy bien con el personaje, porque casi todo en él es excesivo. Está potentito de vinagre, de aceite y de sal, por lo que conviene tomarlo en pequeñas dosis, pero la receta funciona, reconoce López y Turriaga. Teniendo en cuenta que en este país hay casi más mercadonas que bares y expertos en derecho y política internacional, según Toque que ya es decir, Mónica Escudero cree que es una suerte que el gazpacho fresco de Hacendado esté tan bueno. De todos los que ha catado asegura que este es el que más aceite de oliva virgen extra tiene, con un 7%, algo que se nota en la untuosidad. Reconforta saber que cuando aprieta el calorazo y te abandonan las fuerzas tienes casi en cada esquina un gazpacho tan solvente como este. Una solución rápida, infalible y resultona. El satisfayer de los gazpachos de supermercado, declara L.A. Este gazpacho de color rojo pálido no lleva pan ni está pasteurizado, y de los que he probado es el que mejor textura tiene en mi opinión. Ni denso como un salmorejo ni líquido como un acuarius de limón. Sabe bien a tomate y tiene un punto algo fuertecito a ajo, pero en general está bastante bueno. De hecho, si me levantara un día con antojo gazpachero y no tuviera luz en casa o ganas de fregar, iría directo a pillarme un bote de la empresa sevillana García Millán, que además vende el litro a un precio competitivo. En resumen, una sopa fría muy digna para su origen industrial, y terminamos esta lista con el segundo gazpacho con mayor calificación, el que elaboran sin pan en la empresa andaluza Majao. Patricia Tablado lo compró sin mucha expectativa, pero asegura que está requete buenísimo, está muy bien emulsionado y resulta suavísimo en la boca. Los sabores están equilibrados, y la mayor pega que le puedo poner es un pelín demasiado ajo, aunque con esa textura se lo perdono absolutamente todo. Confirma Miquel López y Turriaga, este y el de García Millán son lo más parecido al gazpacho casero que he probado en envasados. Notable alto para los dos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.